Bueno, nos encontramos de visita en la obra de repavimentación de la carretera del Pilar, concretamente en la zona del camino Cabeza Vaca. Una intervención en la que su primera fase ya se ha concluido, que es el tramo de carretera que va entre la zona de la Pabona, en San Isidro, hasta el propio refugio del Pilar. La actuación total son unos 17 kilómetros de carretera que se van a mejorar, de los cuales 11 ya han sido asfaltados. Y bueno, pues ahora mismo en este momento se encuentran realizando los trabajos del kilómetro 6 hacia abajo. Concretamente a partir del lunes 17 de octubre será necesario el corte de la vía entre el camino Cabeza Vaca, que es el punto kilométrico 4, y la intercesión de la carretera de San Isidro el Pilar con la LP3 de la carretera de la Cumbre, que es el punto kilómetro 0. Debido a la estrechez que tiene la vía, es necesario hacer ese corte para poderla asfaltar. El corte se realizará en días laborales de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde, quedando los festivos y fines de semana en funcionamiento la vía. El acceso hacia toda esa zona se tendrá que hacer por la zona de San Isidro, en Breña Alta. Pero bueno, yo creo que se está haciendo un buen trabajo por parte de la empresa, de los técnicos. Los trabajos marchan a buen ritmo, se ha reforzado la calzada en algunos puntos con dos capas y con mallas geotestiles. Y bueno, pues ahora lo que queda es la última parte del tramo de vía, que son estos cuatro kilómetros que esperemos que puedan estar terminados a final los últimos días de mes. Una inversión de más de dos millones de euros del propio Cabildo Insular de La Palma, que yo creo que era necesario en esta carretera tan importante para la isla, ya que cuenta con unos recursos naturales y zona de ocio como es el Refugio del Pilar y un potencial turístico bastante importante y que necesitaba una mejora en su seguridad vial.